En el día de hoy, el gobierno de Elena Borobarte ha dado a conocer un nuevo proyecto. Se denomina Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Coordinación y Atención a Periodistas y Comunicadores Sociales en el contexto de alteración al orden público y se publicó en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con el gobierno, el propósito del protocolo es establecer mecanismos de atención y coordinación para garantizar la seguridad, salud y defensa pública de los periodistas y comunicadores sociales que trabajan en medios de prensa e instituciones legales durante situaciones de alteración del orden público. Sin embargo, el Instituto de Prensa y Sociedad considera que el contenido de dicho proyecto del gobierno de Dina Borobarte es peligroso. Dicha organización considera que implica una regulación bajo supervisión policial de la cobertura periodística de las protestas. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, entre otros, son las entidades responsables de la creación del proyecto. Y se informó a través de un pronunciamiento que está en total desacuerdo con la regulación de la cobertura periodística de las manifestaciones sociales. Asimismo, se ha instado a que se prohíba los efectivos de fuerzas armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra periodistas. Ha pedido que se impongan sanciones en caso de incumplimiento. Además, se recomienda que cada medio de comunicación cree sus propios protocolos de seguridad. La libertad de prensa es crucial en una sociedad democrática y los periodistas deben informar sin miedo a la censura. La tecnología y las redes sociales han ampliado el acceso a la información, por lo que la libertad de prensa es un derecho fundamental para la ciudadanía. Los periodistas deben tener la libertad de investigar y publicar información sin miedo. Esto garantiza la transparencia y la responsabilidad. Además, la libertad de prensa es un derecho humano inalienable. La libertad de prensa es esencial para una sociedad democrática justa y libre. ¿Y tú qué opinas sobre el nuevo proyecto que presentó el gobierno de Dina Boluarte, el cual propone reglamentar la cobertura periodística de las protestas en el Perú? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!